fantasma bienvenidos a los fantasmas los fantasmas han venido a lo bueno y los fantasmas son malos así que lo bueno y lo malo está en conflicto una vez más lo bueno y lo malo está en conflicto así es para quien no lo sepa vamos a empezar ya a introducirnos en el juego de acuerdo porque algunos dirán un momento qué haces con unas gafas puestas y porque al mismo tiempo veo una imagen de una persona como en una fiesta de cumpleaños en un sitio muy oscuro que tiene que ver bueno pues os explico yo estoy jugando a este juego de acuerdo yo soy el que acaba de tirar un cacho de madera a los golpes una chica temerosita si no pases mucho miedo jugando entonces está altísimo un momento voy a bajar un pelito vale esto es un juego claro baby como que adiós hijo de puta hoy la idea es pasar un poco de miedito pero yo tengo un problema este juego se supone que es de terror pues yo no estoy pasando miedo yo no estoy pasando miedo y creo que en cierto modo no pasaba miedo porque se mueve el sol mira mira el sol creo que no pasaba miedo porque estaba con colegas entonces si ya por si me cuesta pasar miedo con colegas imposible es imposible entonces mi plan es el saluda a isabel de mi parte dios pero que se escucha bien que se me entiende perfectamente que se me entiende perfectamente entonces el plan es silencio que despiertas a la abuela pero voy a esperar que paráis un momento de decir mierdas ya ya es para decir mierdas muy bien esto porque es una cuenta atrás bueno vamos a darle a un jugador vale os cuento un poco de que va el juego el juego va de identificar fantasmas de acuerdo de identificar como fantasmas hay que como ir haciendo pruebas y descubrir qué fantasma es el que atormenta la casa una vez lo descubres te puedes pirar vale y te dan como dinero con el que puedes comprar equipo vale es verdad no he comprado equipo eso es importante una linterna cuánto dinero tengo no lo sé bueno creo que creo que se compra como así no haciendo así una linterna y que más que tampoco sé jugar no sé jugar es que ni siquiera hay un tutorial para este juego una linterna y un poco de incienso venga con esto me apaño vale creo que ya está ¿no? entonces sí mi plan es jugar solo para ver si consigo pasar miedo porque no me da miedo este juego me estuvo insistiendo un colega en plan juega luego que da muchísimo miedo tal y yo pero que a mí no me da miedo y que sí que sí ya verás pero que a mí no me dan miedo las cosas que sí que sí que te va a dar muchísimo miedo lo probamos y no me dio nada de miedo hubo un momento que me asusté un poco y dije coño el puto niño que se arrastra y ya entonces vamos a darle a una casa ¿de acuerdo? siempre es la misma casa vamos a darle a nos dice tiene tres pisos y dieciséis habitaciones es un poco grande pero no pasa nada venga va como tal sí y tú a ti lo que te pasa es que eres tonto a ti lo que te pasa es que eres tonto vale no piensas la cruz no lo pongo con el incienso ya vale es que la cruz no afecta a todos los fantasmas hay fantasmas que no son católicos se te han caído las lava las que? las lava las lava se me han caído las lava sin cruz sin el éxito pero bueno yo que sé hay que aprender hay que aprender hay que aprender estás a punto de batir el récord sigue fomentando el apoyo sí cállate anda esto ocupa muchísimo espacio fuera joder por qué tan tarde el stream pues porque me apetece un poco porque me he quedado con ganusa después de la velada y porque y porque así da más miedo por la noche esto de hecho si queréis os apago no yo creo que estáis bien vale vamos vale a ver me gustaría tener una linterna el walkie talkie lo voy a dejar porque no voy a hablar con nadie ¿qué? ¿qué? no voy a hablar con nadie coño déjalo ahí bueno pues con el walkie talkie y esto detecta la proximidad del fantasma entonces vamos a ver vamos a ver el fantasma se llama Robin responde a gente que está a solas como es exactamente mi caso entonces tengo que detectar un sonido paranormal valiendo del microfónico parabólico no tengo de eso consigue el fantasma apague una vela aquí no hay velas consigue el fantasma camine sobre sal estamos bien fuertes mi amor vale bien fuertes ahora call sí 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 ahora callarse de acuerdo esta es la entrada vale el generador es importante me parece muy bien que jueg fasmo tú solo me parece muy bien que te calles me parece bien que te calles es importante es importante saber dónde está el generador entonces la puerta es la verde la puerta de la casa está antes de las escleras al fondo a la izquierda en esa habitación el siguiente piso es un sótano y luego arriba ah no ¿hay solo dos pisos? vale parece que sí pues muy bien vamos allá vale vamos allá voy a soltar yo el volumen de las gafas ¿te has asustado? seguro que sí porque eres un tonto cagón un saludo a todos los del chat que mañana madrugamos y estamos aquí viendo al tonto cagón este cállate vale vamos a ver por la que no sepa hay como distintos tipos de distintos tipos de fantasmas ¿vale? ¿dónde están? ah para aquí estos son los tipos de fantasmas que hay 3 por 3 por 8 son 24 ¿no? sí hay 24 tipos de fantasmas y hay que ir haciendo estas pruebas vamos a ver entonces ¿qué es lo primero que vamos a detectar? por ejemplo ¿esto cómo se llama? ¿esto qué es? el EMF el EMF vale entonces este es el EMF si reacciona al EMF pues lo marco así sigue haciendo pruebas la linterna va como la mierda vale vamos a ello ok ok por ahora no reacciona no reacciona a nada vale el generador es lo primero vamos a ir encendiendo luces vale el fantasma reacciona a esta mierda cosa buena cosa buena tengo que aguantar tengo que aguantar así la linterna vale ok me lo voy a dejar en el bolsillo encendido así tengo la otra mano libre vale este es el garaje perfecto vamos a ver vamos a ver ahí ¿qué es lo que pasa? el generador está aquí perfecto 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 voy a ir encendiendo un poco todo voy a encendiendo toda la casa voy a encendiendo toda la casa si no tengo ningún miedo vale este plato se ha movido no pasa nada lo habéis escuchado y esta puerta yo no la he abierto yo esta puerta no la he abierto y esta luz tampoco la he encendido a ver un momento a ver un momento fantasma 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 por favor vale el fantasma se está acercando ¿no? se ha pirado pero se ha pirado se ha pirado perfecto se ha pirado esta puerta yo no la he abierto este alumno la he encendido y este plato no lo he tirado entonces sospecho que el fantasma está aquí abajo vamos 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 Tampoco está pitando mucho esto Vale, vale Fotos del campo ¿Cómo se llamaba el fantasma? Como Nick o algo así, ¿no? Aquí no está Porque si no esto estaría pitando Aquí el fantasma no está Aquí no hay nadie Si aquí no hay nadie, venga, vámonos Vale, ya le ha apagado la luz, es listo, ¿no? Es un listo el fantasma, ¿no? Es un listo, ¿no? Coño, déjame subir ¿Por qué no puedo subir? Es otro tipo de fantasma moría ¿Que me dejes subir? Ha pitado Vale Y se ha escuchado una puerta por algún lado No puedo salir de la casa 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 Vale, a ver Vamos a ver con fantasma Tú reaccionas a esto Entonces, ¿es un espíritu, un espectro? Hostia, ¿sabes que hay encendidos? Puede que sea un milling ¿Serás un milling? No Vale, entonces Como ya sabemos que reacciona el detector este Vamos al siguiente aparato ¿Cómo lo vais viendo? Yo lo voy viendo bastante bien Eh, eh, camino solo Vale, vamos a por el siguiente aparato Ya no necesito el detector de proximidad A pesar de que me gusta bastante conservarlo Pero bueno Vamos a dejarlo en su sitio Ahora vamos a ¿Qué os parece que le dejemos un librito? Venga, voy a ir a dejarle el librito Y vuelvo Vale, no tengo velas, ¿no? Sería bueno encontrar una velita Cámara de fotos Espera, voy a dejarle la... Voy a dejarle el librito en el salón Y que si quiere escribir algo Que lo escriba ¿Claro? Claro Muy bien Vamos a ver Ahora ya no sé si está cerca o no O sea, ahora no lo sé Solo le escucharé la respiración Si se acerca mucho Le veo muy empeñado tirando... Tirando cosas de aquí De donde la mesa Como que la mesa le gusta Entonces voy a dejarle aquí el librito Aquí te lo dejo, mi vida Espera Que no puedo dejártelo abierto Ahí está Si quieres escribir algo Ahí lo tienes Ahora vengo Ahora vengo Vale Luego están las huellas dactilares Esto no sé qué hace, realmente Spirit Box Ah, con esto lo escucho Venga, pues mira Hacemos una cosa Voy a ir con esto Y esto para ver las huellas dactilares Venga, vamos Es un poco molesto, la verdad Un poco molesto Vamos a ver si hay huellas dactilares primero En silencio Tampoco hemos subido arriba Pero es que yo creo que va a estar en esa habitación Voy a hacer una cosa ¿Has escrito? No Por ahora no has escrito Voy a dejar eso ahí Anda Anda Míralo Míralo Le estoy notando, eh Le estoy notando Se me ha puesto la piel de gallinita Se me ha puesto la piel De gallinita Ok, ok Déjame salir de la casa, por favor Ay, 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 Dios mío El niño de mierda Niño de los cojones Niño de los cojones Que te mete una hostia Que te mete una puta hostia ¿Qué haces, hijo de puta? Que me has matado, vieja de los cojones Vieja asquerosa Sí, pues ahora estoy muerto La que me ha liado La que me ha liado Me la ha liado, eh Fucking Fucking vieja Y me ha quitado el chat, la vieja Me ha quitado el chat Ah, no, ahora Uff Claro, tío Me ha cerrado la puta de casa Vale, necesito un crucifijo, entonces Parece que sí Ah, bueno, amigo, vale He ganado algo, vale He ganado 20 pavos Me he gastado 45 Bueno No está mal Ay Pero el método no estaba mal, ¿no? O sea, lo estaba haciendo bien, ¿no? La puta vieja Lo estaba haciendo perfectamente He descubierto las huellas Y así Ya sabía en qué habitación estaba Joder Iba muy bien Iba muy bien Me ha faltado El crucifijo Para protegerme Porque voy yo solo Tengo 38 pavos Y el crucifijo cuesta 30 Pues ya está Pues me he quedado sin dinero Mira, era un demonio ¿Era un demonio? Venga, otra, ¿eh? En otra casa En... En esto En esto ¿Sí? ¿Sí? Hola, buenas Necesito contar una cosa Que me pasó Ayer fui a casa de mi abuela Y no hice mucho ruido Abrí la puerta del comedor Y me la encontré desnuda No sé Estaba asustado Y me dio como un algo En el cuerpo Al ver que estaba solo Me cogí su culo Vale, vamos a empezar Vamos a empezar, chavales Recuerda llevar la cámara Cuantas más fotos saques Más dinero ganas Oh, vale El crucifijo se tira al suelo Antes de que aparezca Para que funcione ¿Qué dices? Vale Pero no voy mal, ¿eh? No se me da nada mal A mí esto, ¿eh? Esta profesión No se me da nada mal Esta profesión Más Con el Spirit Box Tienes que hablarle tú antes ¿Qué dices? ¿Qué dices? Alguien ha hecho una ride Con tres participantes Mucha gracia, mi niño Vale, vamos a ver Lo mismo que antes Pero ahora tengo un crucifijo Y ya Stacy Stacy Malibu Stacy Malibu Stacy Malibu Stacy Malibu Vale Escapar Estas son las secundarias Se puede repeler El fantasma con el incienso Sí, el incienso Si es del Sekiro Está guapísima Vale, a ver ¿Pero qué es esta puta casa? ¿Es un puto laberinto esto? Bueno, venga Vamos a ello Me voy a pillar Esto Y el detector Me ha gustado este inicio Bueno, vamos a ello Me ha gustado este inicio Porque así yo ya sé Si está cerca o no Porque en modo fácil En modo fácil No se mueven de la De la sala No se mueven De la sala Hay distintas entradas Voy a activar el detector Y voy a dar un rodeo Ya Joder, qué susto Ya para saber Para saber un poco Por donde voy Vale Vamos por aquí mismo Vamos por aquí mismo El detector No se activa No se activa Por ningún lado Es que es posible Que no se active También O sea, puede ser que no Jager, cuidado Si te está metiendo Un fantasma Por el culo Si No he visto generador En el mapa Sin embargo Hay luz Perfecto Ya no le temo a nada Vale Vale, vale Perfecto Habrá una cocina Con sal Coño Está fuera Lo de las puertas Aquí Hay una velita Hay una velita Vale Aquí parece que no hay nadie Aquí tampoco hay nadie No hay ningún fantasma Aquí Hay un rayo Vale Vale Esta es la cocina Perfecto Perfecto Que sea la cocina Porque de esta manera Puede que haya sal Aunque esto es una columna vertebral Me vale Me vale Para la colección Esto es una salida ¿No? Esto es la tercera salida Ah, no Aquí hay otra sala Me estoy perdiendo Ah, aquí está la otra salida Vale ¿Y aquí qué coño hay? ¿Qué puto laberinto es este? Abre Abre Esto es solo el cagadero Guau 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 Holy shit Debería ir incendiendo las luces ¿Verdad? Muchísimo mejor Así ya no da miedo Así no da ningún miedo A ver Esto es como el taller ¿No? ¿O qué? A ver ¿Dónde está la luz? Ahí Enciende Mira que ha apañado Mira que ha apañado Muy bien Muy bien Vale Ni siquiera me ha pitado un poquito el detector este de proximidad Aquí no va a haber nadie Aquí no va a haber ningún fantasma ¿Verdad? Claro Pues tiene que estar arriba Oye Fantasma Oye Fantasma ¿Cuántos pisos hay? Fantasma Fantasma Estrochísimo este sitio ¿No? Eh Mira Ahí está la caravana esa Guapísimo Pero si no hay fantasma Pues nada Fantasma Fantasma Venga Uff Esto se ve bien fantasma Esto se ve bien fantasma Estoy pasando O sea Mi estrategia es Pasearme por la casa Con el detector encendido A ver si pita Pero no está pitando ¿Cuántos baños tiene esta gente? ¿Cuánto cagaban aquí, tío? ¡Stuff the shit! No se enciende aquí ¡Coño! ¡Shh! Pero no tomes así Tómatelo A sol vos No, vale, vale Vale So, so, so boludo No te recomiendo Para nada Que juegues con los fantasma Pues son malos Y no tienes buenas Intendiones Aunque si quiere Hacer buenos planes Con alguno Te recomiendo Que les hagas El ruco ruco Sé que es difícil Pero usa paciencia Pero esto se ha apagado Se me está apagando La batería De la linterna Puede ser Vale Eh Man Me ha apagado La batería de la linterna No se apaga, ¿no? Yo tengo las mejores intenciones Con los fantasmas También te lo digo Las mejores Las mejores Y esto Ni pita Ni na Ni pita el pito Ni na Esto es una mierda Aquí no hay nadie Aquí no hay ningún fantasma Y me han engañado A ver Oye Oye Tenéis esto hecho una pocilga Si el fantasma No quita ser Un poco limpio Coño A ver aquí arriba Oye Hola Ya tiene que estar aquí Si o si tiene que estar aquí No pita Este fantasma No pita Este fantasma Desde luego No está pitando Claro Te voy a tachar, ¿eh? Te voy a tachar del pitido Mira Te tacho el pitido ¿Qué has hecho? Ah, mira Está el generador aquí Pero esto no me salía en el mapa Ay, de verdad Vale, pues Voy a tachar el pitido Me vuelvo a la furgo Tacho el pitido Y cojo la linterna de La linterna ultravioleta De la otra No hay nadie Bueno Esto lo he apagado yo, ¿no? De verdad Un fantasma más soso, coño Un puto fantasma más soso Venga ¿Por qué voy tan despacio? ¿Qué es esto? Vale, la linterna la voy a cambiar Por la linterna chulísima Y el detector no ha detectado nada Entonces, ya puedo tachar Yo ya puedo tachar Esto Esto no O sea, es uno de estos fantasmas Joder Vale, entonces Vamos con La Esta Y yo llevaría La cámara de fotos Sí Ay, de verdad Uso el termómetro Tengo el termómetro No tengo el dinero todavía Para comprármelo No tengo termómetro Tengo lo de la radio Y tengo el cuadernito Le voy a dejar el cuadernito Por si quiere escribir Pero es que hay fantasmas Que no responden a la temperatura Entonces Sin termómetro Tampoco lo puedo saber Es que no entiendo muy bien Este juego En plan No voy a poder Eh Se me ha caído el libro ¿Dónde? ¿Dónde se me ha caído el libro? Ay, no A ver El librito Que se me ha caído ¿Por qué se pone el libro de canto? ¿Qué cojones? ¿Por qué no se pone automáticamente Boca arriba? Ahí está Por si quiere escribir Vale, vamos a inspeccionar Vamos a mirar la casa Esto es para ver Si deja huellas dactilares ¿Y esto qué es? Ah, esta es la cámara Vale, perfecto Por si consigo hacerle una foto Me dan pasta Vale Perfecto Aunque creo Ah, no, así está bien Vale A ver Algún indicio de algo, tío Este fantasma es súper silencioso En plan, no No ha hecho nada No se ha manifestado en ningún modo El otro era más salsoso Te movía un platito Te cerraba una puerta Este no ha hecho nada Venga, vamos para arriba Puto estúpido Fantasma de mierda Haz algo, coño Haz algo que me dé un poco de miedo Coño Que sea lo que he venido Cojones Este puto fantasma ¿Sabéis qué? ¿Sabéis qué? Con esta luz La corrida también brilla En plan, los restos de corrida brillan también Sí, sí Ya me ha apagado la luz de la casa Ya me ha apagado la luz de la casa Pues vamos para arriba, ¿eh? A mí no me apaga la luz ¿Tú me la apagas? Yo la enciendo A ver quién gana la pelea A ver quién gana la pelea ¿Listo? Estoy escuchando Te estoy escuchando Pedazas, coño Puta mierda Yo diría que tampoco Cojones Yo diría que tampoco Hace nada con las huellas actilares, ¿eh? En plan, no tiene dedos ¿Sabes? Que encienda la luz No tiene dedos Porque ahí habría huellas, ¿no? Este puto fantasma No entiendo, tío ¿A qué coño juega? ¿Quieres existir? No se supone que estás intentando desistir, mi niño Claro Claro No ha tocado puertas No ha tocado nada No ha dejado huellas Este es tonto Este fantasma está tonto No hay nada por ningún lado, tío Vale, tampoco deja huellas ¿O qué? ¿Tampoco deja huellas? Estoy un poco perdido, ¿eh? Por aquí hay un laberinto de puertas, ¿no? Por algún lado Aquí está el laberinto de puertas A ver Si con esta luz no se ve nada, ¿eh? Ok ¿Qué es eso? Ah, es madera, vale Es madera Solo es un poco de madera Qué guapo Man Fantasma de mierda, tío ¿Qué coño? ¿Había una huella al lado de la puerta de la calle? No Sergi de mi niño Hola Esas subs nocturnas Va un poco como la mierda al juego, ¿no? Va como a dos FPS Vale, pues Tampoco deja huellas Y al grano Y te voy a dar consejos básicos Sin fastidiar la experiencia Vale Uno mira siempre la pizarra Que está en el camión Sí, sí Tienes misiones principales Dos Si el fantasma es tímido Usa la radio Y amándolo por sus Nombre su Y apelaidos Por las habitaciones Tres Los fantasmas Te dan Cinque minutos De change Para Que investigue la casa Ah, y en cinco minutos Empiezan a moverse ¿Ok? Vale, entonces En la linterna Nada La cámara Mira, nada Si me voy a quedar Con la linterna normal Y la radio Entonces con esto Yo le puedo llamar O con el walkie-talkie Esto es la spirit box ¿Con qué le puedo llamar? Con Con la Con el walkie-talkie amarillo O con lo otro Que vaya descubriendo Sí, ja Pues en eso estoy Es importante Hablarle todo el rato Al fantasma Llamarlo por el nombre Y preguntándole Si puede escribir O hacer alguna señal Vale A ver Stacy Stacy Walker ¿Puedes manifestarte por favor? Stacy Walker Vamos a ello A ver si hace algo Vamos a ver Stacy Muy buenas Stacy Te he dejado un cuadernito En la entrada Por si quieres escribir Con cariño Jagger Mr. Jagger Incluso Stacy Mi cielo Por favor Deja de apagar el generador A ti te da igual Que haya luz o no O sea Te da igual El consumo energético De la luz Puesto que eres un ser incorpóreo Y no se rija por las mismas leyes materiales Que el resto de mortales Cambio y corto Stacy Jagger al habla Entre otras cosas Stacy ¿Por qué había Tres cagaderos en esta casa? ¿Por qué tres cagaderos? Stacy Creo que he descolgado el teléfono Este sí Voy para arriba ¿De acuerdo? Voy a volver a dar Tres cagaderos en esta casa Tres cagaderos en esta casa Está por ahí, ¿no? Está por ahí el fantasma, ¿no? Vale. Creo que esto no hace tanta falta, ¿no? Aunque desde luego ha funcionado. Pasa que no sé qué hacer ahora, ¿sabes? No tengo... Este si ya eras tú, ¿verdad? Estás arriba, ¿no? Este si, vamos a llevarnos bien. Voy a volver a subir y voy a darle a la luz, ¿de acuerdo? No le des tú de vuelta, no la... ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Dios mío, este si, no me ha bajado la cabeza. No me lo iba a ganar, esa pequeña tesis. Me ha matado. Hija de puta, ¿eh? Pero entonces, ¿yo creía que en principiante no se movían de una habitación? Pues parece que sí. Si llamas mucho por su nombre, la cabreas. Se enfada, ¿eh? Que se enfada la puta Stacy, ¿o qué? Estúpida. ¡Ay, ay, ay! ¡Coño, coño! ¡Por favor! ¿Por qué hacen estos juegos de radio virtual? Que lo estoy viviendo en primera persona, tío. Que según una pantalla, bueno, pues mira para otro lado. Pero en una radio virtual no puedes mirar para otro lado. Porque mira donde mires, sigues en la realidad, por favor. Me está reventando el cerebro. ¡Puto juego! ¡Mira, mira, mira! ¡Ah! Tengo que cerrar los ojos, ¿eh? Noto que me está dando flasazos el juego. Cuando paren los flasazos, abro los ojos. Me están dando flasazos en los párpados. Ahora que paren los putos flasazos. ¡Puto juego, eh! Se lo han cargado, ¿no? Bueno, otra vez. 15 pavos, joder. Vale, ya está. Vale, pues hemos aprendido una valiosa elección. Hemos aprendido una valiosa elección. No hay que hablar demasiado al bicho. Porque se enfada. Se pone especialito. ¿Qué sería bueno llevar? Un mechero. Para encender velas. Muy bien. Venga, vamos a hacer el tercero. El tercero. ¿Qué es esto? Sunny Meadows Restricted. Este parece chunguísimo, ¿no? Vamos a este. Vamos al Sunny Meadows Restricted. Vamos al Sunny Meadows Restricted. Ese es enorme, no jodas. Bueno, da igual. Ya, en realidad uno muy grande siendo uno solo es un poco coñazo. Porque hasta que el puto encuentras, estarás media hora. Te costará. Sí, es muy posible. Restricted tengo yo la boa. Mi niño, mi niño. No. 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 Gracias.